Hoy, en Las Cosas Como Son, el presidente Pedro Castillo afirmó que habrá más cambios ministeriales tras la juramentación, en la víspera, de cuatro nuevos ministros. Hoy, las reacciones políticas, desde el Congreso, con dos voceros de las bancadas. Informe de Contraloría pone en la mira la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boloarte. La vicepresidenta habría cometido inflacción constitucional al integrar consejo directivo de un club departamental y ser ministra al mismo tiempo. ¿Cuál será su futuro político? Luego que la Comisión de Constitución archivó el proyecto de referéndum para consultar la convocatoria a una Asamblea Constituyente, Perú Libre apunta ahora a cambiar el capítulo económico de la Constitución. En los dos últimos meses, el oficialismo ha presentado 16 proyectos. ¿Qué tan viable es esta propuesta y cuáles serían las consecuencias? Así comienza Las Cosas Como Son, con Fernando Carballo. Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Esta semana me ha comenzado, en realidad, anoche, con la noticia que tuvimos a las 8 de la noche del cambio de cuatro ministros, sectores muy importantes, el interior, minería, transportes y comunicaciones, agricultura. Mucha gente concernida por esos sectores, mucho presupuesto y muchos temas de fondo, como el de la seguridad de los ciudadanos. Por otra parte, esta mañana hemos tomado conocimiento de un informe de la Contraloría General respecto de la señora Dina Boluarte, que es la vicepresidenta de la República, pero también ministra, a la que la Contraloría establece que ha desempeñado funciones como presidenta del Club Apurima, que es una asociación privada siendo ministra, lo cual significa incurrir en una función incompatible con el cargo. Veremos qué piensa sobre esto nuestro primer invitado, que es el congresista de Acción Popular, Elvis Vergara, quien es el vocero de la bancada de Acción Popular, recién regresado de su semana de representación en Ucayali. Señor Vergara, buenas noches y bienvenido a RPP. Gracias, Fernando. Buenas noches. En realidad, encantado, como siempre. Muchas gracias. Muy amable. Quisieramos comenzar por el tema de los nuevos ministros. ¿Conoce usted a alguno entre ellos? Ya una de ellas fue fugaz ministra, la señora Arce, me parece, ¿no? Pero usted conoce a los otros, es gente competente, tiene una hoja de vida que podamos que inspire confianza. Bueno, particularmente porque, mentirte, no conozco a ninguno de ellos, estamos más bien nosotros esperando hacer una evaluación, no solamente de su hoja de vida, en realidad, sino de los primeros días de gestión, ¿no? ¿Cómo es que ellos van asumiendo cuál va a ser su rol? Porque, dicho sea de paso, ninguno de ellos es una persona que haya generado corriente de opinión. No tiene notoriedad, no tiene una actividad pública que permita formarse una opinión de ellos. Sin embargo, saludo los cambios, ¿no? Me hubiera gustado que los cambios apunten por otro lado también, ¿no? Como por ejemplo, y lo voy a decir abiertamente porque ya lo dije varias veces, debería cambiarse el primer ministro. ¿Por qué? ¿Por qué le parece que Aníbal Torres ya no da más en el cargo que tiene? Bueno, Aníbal Torres como académico, nadie puede negar sus capacidades y cualidades como docente universitario, como jurista. Pero Aníbal Torres como político, como representante del gobierno, porque es lo que es, le queda demasiado grande el cargo. No hace otra cosa en los consejos de ministros, entre comillas, descentralizados, que proselitismo político y del malo. Porque va y lo que hace es confrontar pueblo contra pueblo. Bueno, los ricos contra pobres, la sierra contra la costa, etcétera, etcétera. Y eso no está nada bien, más aún cuando viene de quien tiene que liderar las políticas públicas del gobierno. Ahora, justamente Pedro Castillo dijo esta mañana que los ministros están en evaluación permanente y que habrán otros cambios de ministro. ¿Usted piensa que él pensaba, que él, presidente, pensaba justamente en Aníbal Torres? Yo creo que sí, porque no he sido la única persona. Hay varias personas en distintas ocasiones se le hemos dicho. Y no solamente Pedro Castillo. Hay otros ministros como, por ejemplo, Bessy Chávez. ¿Está usted favorable a su censura? Yo creo que sí. La bancada debía sesionar sobre esto para adoptar una posición común, ¿no? Sí. De hecho, yo no podría adelantar una opinión de la bancada sin antes tener una reunión y un acuerdo como tal. Bueno, lo estamos convocando precisamente ahora. ¿Hoy? Esperemos que... No, no, no. Lo convocamos con 24 horas de anticipación. Entonces, si lo convocamos ahora, tiene que ser mañana. ¿Y por qué debe salir Bessy Chávez? Mira, vuelvo a decir, el gabinete ministerial tiene que ser un gabinete que implemente las políticas públicas del gobierno. Y esas políticas públicas tienen que ser dirigidas a todo el gobierno. O sea, a los que son de su afinidad y a los que no son de su afinidad. Pero hemos visto, pues, en Bessy una ministra más sindicalista que en pro del ordenamiento laboral del país, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, su actitud confrontacional no suma para ese momento en el que el país tiene más bien que buscar consensos, tiene que buscar concertación. Y eso es lo que se necesita. Ahora, hay otra ministra que se haya en dificultad, que es Dina Boluarte, con el agravante de que es vicepresidenta. Y usted sabe que hay un informe de la Contraloría dando cuenta de actividades como presidenta del Club Apurima. ¿Cómo se le ha ocurrido? ¿Por qué es posible que alguien que es ministro y vicepresidente desempeñe trabajo paralelo en el sector privado? Eso es gravísimo. ¿Gravísimo? Gravísimo. Si bien es cierto, no es un hecho de corrupción propiamente, no es un tema que genera quizás el escándalo público, pero sí no deja de ser una infracción constitucional. La Constitución indica expresamente que ningún ministro puede representar intereses particulares. Y ella, así sea una asociación civil, así sea lo que sea, ella está representando intereses de una asociación, de una persona jurídica. ¿Cuánto tiempo podría tomar un proceso contra ella que la inhabilite constitucionalmente por infracción a la Constitución? Va a depender de en cuánto tiempo se presente la denuncia, ¿no? Porque seguramente que se va a hacer. El día de hoy, tengo entendido, no estuve yo en la reunión del Consejo Directivo, la Presidencia dio a conocer este informe de la Contraloría. Y como ya es de conocimiento público, lo más probable es que alguna bancada o algún gonesista vaya a presentar la denuncia en los próximos días, si no es en las próximas horas. Ante la subcomisión, que debe sesionar y elevar un informe a la Comisión Permanente. Así es. Y la Comisión Permanente al Pleno. Correcto. Con derecho a la defensa de la señora Dina Borbar, todo lo cual permite prever que tomará más de un mes. Sí, yo presumo que hasta fines de esta legislatura, que es pasada el mediados de junio, yo presumo que ya debe haber por lo menos un informe de la subcomisión. De la subcomisión. O sea, un mes, calcula usted, que le tomará a la subcomisión y pronunciarse. Y ojo, no hay que ser pitonizo ni adivino para poder entender que ante este tema, lo más probable es que se amplíe la legislatura. Es lo más probable. Que estemos o no estemos de acuerdo nosotros, bueno, es otro tema, porque quien decide la ampliación de la legislatura es la mesa directiva. ¿Cuándo es que se debe elegir al nuevo presidente o nueva presidenta? O reelegir eventualmente a la que ya esté en función. Bueno, el 26. ¿26 de junio? El 26 de julio. ¿De julio? O sea, cuando se reabra la legislatura. Exactamente. 26 de julio. Y eso de reelección no es algo que esté prohibido, no está prohibido, pero yo lo veo un poquito lejano. ¿Por qué? Porque ahora lo que estamos tratando todos en realidad es de hacer una mesa directiva más de centro, no más de concertación. ¿Y no ha sido el caso ahora? Sí, ha sido una mesa directiva de centro dirigida por Acción Popular y vicepresidentes, los de APP, sí, correcto. Sí, APP, sí. En realidad, sino en sí, en sí, la mesa directiva con la presencia, por ejemplo, de Patricia Chirinos, por ejemplo. Y en sí, la afinidad de varios de ellos con el otro sector, con el sector más de derecha, hizo pues que... Con el fujimorismo y con renovación popular. Exacto. Que no digo que esté mal, ¿no? Porque el Congreso es lo que tiene que hacer, tiene que fiscalizar, tiene que estar ahí detrás de las acciones del Ejecutivo, para eso nos eligen también, pero llega un momento en el que el país necesita que todos bajen los decibeles de la confrontación y busquemos concertación. Sí, nos queda poco tiempo y yo quisiera saber, ¿qué línea, cómo caracterizaría la línea política de su partido, por lo menos de su bancada parlamentaria? Porque hay personas que tienen dificultad para entender quién es el líder de Acción Popular y cómo se posiciona en el aspecto político. Bueno, es una pregunta muy amplia y ojalá tuviéramos un tiempo para conversarlo ampliamente, pero traer y resumirlo de alguna manera. Sí, como hombre de la selva, ¿qué sabe? Sintetizar, ir directo al, digamos, camino en el bosque para salir y no perderse. Aquí citas nomás cuando dices. Mire, Acción Popular, en realidad, la bancada de Acción Popular, que es característico también del partido, por cierto, es una bancada abierta a muchas opciones, a muchas posiciones políticas. Hay gente que más está identificada como el centro, la centro derecha o la derecha, como caso Raúl Díaz Canseco, Vitocho, por ahí, Estec Muno del Águil, y hay gente, por decir referentes, ¿no? Y hay gente más vinculada al sector de centro izquierda, como caso Mesías Egevara y Johnny Lescano, por ejemplo. ¿Y usted se ubica a dónde? Yo siempre trato de mantener una línea de centro, ¿por qué? Porque hoy, por hoy, me toca hacer el vocero. Bueno, ya, hasta fin de julio, entonces, será un hombre prudente y reservado, y el primero de agosto le haremos preguntas más difíciles. Y ya, con más razón voy a poder... Le preguntaremos sobre Ucayalis, también es tu señor Oscar Caipo, y nos dice, nivel de avance del proyecto de agua y saneamiento en Ucayalis, su región, 0%, hay la plata, hay el proyecto, no se avanza. Y eso nos lo explicará desde el primero de agosto. Muchas gracias, ha sido Elvis Vergara, vocero de Acción Popular en el Congreso de la República. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos a dos voceros, como habíamos prometido, al de APP, pero también al de Perú Democrático. ¡Gracias!